¿Qué es la poética del viaje? Tanto para enseñar como la que la gente transmite de estar así por el mero y nada menos que por el gozo de saber y no para sacar puntos o hacer méritos. Así que fue un placer y lo que era una poética del viaje terminó siendo verdaderamente un viaje para mí en la libertad de esta facultad. Gracias. 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 Gracias.